Señoras, señores, bienvenidos una vez más a la noche de boxeo aquí en el Mercado Central, en una nueva producción de boxeo para todos a través de la televisión pública y para todo el país. En el próximo combate de la noche, a 8 rounds se enfrentan en el Rincón Rojo. Acusó la balanza un peso de 69,7 kilos. 6, 9,7 de Córdoba, José Carlos Paz. Y en el Rincón Azul, acusó la balanza un peso de 69,800, 6, 9,800 de Santa Fe, Pablo Martín Roldán. Ex-árbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás. Son jueces los señores Néstor Sabino, Ramón Cerdán y Luis Hernández. Combaten a 8 rounds. Un dato, Osvaldo, los dos perdieron con Brian Castaño. Paz, lo decías vos, perdió en su segunda pelea, knockout técnico 5 en el Luna Park. En cambio, Roldán perdió el año pasado, hace un año, el 26 de enero en Montehermoso, pero por decisión, dos estilos diferentes. Paz es un boxeador sobrio, ordenado y que siempre trabaja a fondo. Roldán es heterodoxo, despatarrado, pero con gran vocación ofensiva. En el choque de estilos está el atractivo de la pelea. Aguardando el título del mundo, el Inferino. Segundos afuera. Entre Gutiérrez y Gómez vamos buscando el campanazo. Buen trabajo, Tomás. Y ahora, 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 sí. De campana a campana. Ocho a las vueltas. Es más alto el sabalero. Cuando digo el sabalero, digo el de celeste. Pablo Roldán. De rojo, el cordobés. Su oficio es el pintor, el de paz. Abocado ahora totalmente al boxeo profesional. Villa María. Una ciudad que ha hecho eterna a Gustavo Vallas. Y que tuvo siempre la enorme figura de César Brion. Como habitante ilustre de la ciudad. Se emociona Guiñazú cuando digo César Brion. Aquel pesado que en los 40 peleó dos veces con Joey Lewis. Quiere trabajar por dentro paz. Que es más bajo. Vamos a ver si puede encajar ahí, en esa zona. La favorita del Ganchi Cross. Roldán paradito pelea desde el centro. Empuja los golpes Roldán. No nos lanza. Y Paz lo está trabajando a los planos bajos. La pelea es activa, pero a media maquinón. Duelo de rectos. Veremos quién rompe. Si bien tiene un físico ideal para la larga distancia Roldán. Todavía no la ha buscado. Es el cross de izquierda de Paz el que ha repetido. Mueve Roldán. Se viene el Córdoba y va cargando al pibe de paso del Molle. Atención que vacila a Roldán. Buena descarga del pupilo de Rivera. Toque de cross surdo. Y se cayó el de Santa Fe. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. El golpe no fue puro, pero llegó a destino. Le dice me empujó. Cállese la boca, le marca tromas al rincón del sabalero. Se viene Paz. Vacila a Roldán. Se viene el cordobés. Está en situación de protección al boxeador de Santa Fe. Cross surdo de Paz. Se viene el pupilo de Rivera. Bomba viene, bomba va. Fuego con el reloj. Canto 20, 19, 18. Le abre el frente. No traba Roldán. Sigue peleando. Combina arriba Paz. Cerrando con todo el cordobés. En los segundos finales. Le va a meter el clinch Roldán. Abre rápido Tomás. Alto el último no vale. Rápido a los rincones. Sorpresa en el mercado. Se fue el primero. Guiñesu. Diez puntos para José Carlos Paz. Siete y medio. Para Pablo Roldán. Tardó menos de dos minutos Paz. En darse cuenta de dónde estaba su negocio. Ganar la media distancia. Y levantar la izquierda cruzada a la punta de la pera. Roldán. Que no es de los más resistentes. De los boxeadores de mejor encaje. Se fue al piso. Y estuvo a punto de irse de la pelea. Un round claro para José Paz. Que creo que preparó el terreno. Mientras vemos su caída. Para una rápida definición categórica. El canadiense Ross Amber. Reitero. Ross Amber. Será colaborador principal de Pablo Sarmiento. Segundo. En la esquina de Maravilla Martínez. El 7 de junio en New York. Amber. Asistente de Lucian Buttle. Y Adonis Stevenson. Se ocupará además del vendaje oficial del Quilmeño. Round número 2 mis amigos. Combaten a 8. Combaten a 8. Y en la ley del golpe por golpe. Del palo por palo. Salió Paz a definir. Y lo bancó Roldán. Y en el duelo de estilos. El estilo sobrio y ordenado de Paz. Ha sido mucho más que el estilo despatarrado y desmañado de Pablo Roldán. Vamos a ver si lo meten en ritmo de definición. Gancho viene. Gancho va y manda el cordobés. Le duele la pelea al de Santa Fe. José Carlos Paz de rojo. Pablo Roldán, el que entrena en Colón de Celeste. José Lemus exigió esta pelea 8 round. Pues dice que su boxeador es de caliente a largo plazo. Calienta motor. En el segundo ciclo. El primero lo empezó frío y lo empezó mal. La noche es caliente. Y por naturaleza el escenario lo es. Toque bueno de Roldán. La pelea tiene un ritmo intenso. Me voy a meter Carolina en aquello de cuando empiezo a pelear pinchado y sentido. ¿Cómo armo la pelea? ¿Qué debe ser lo que pasa en la cabeza del hombre de Celeste? El trabajo a Gancho. Gancho pleno abajo de Paz es bueno. No lo deja salir el cordobés al Santa Fe sino. El problema para Carlos Paz puede ser que al haber sentido en el primer round que iba a ser una pelea corta, tal vez se haya desinflado y haya tirado todo lo que tenía. Entonces probablemente se canse que creo que es lo que estamos viendo ahora. Las sensaciones que mete la campeona Carolina Dugan en el ring de mercado. Y ya lee el alma de cada peleador. 49, 48, 47. Guiñazo. Paz es un boxeador además Carolina Obaldo que trabaja siempre a fondo. No trabaja nunca a media máquina. ¡Bomba buena! Cruzó bien la derecha el cordobés al pibe de Pozo del Molle. ¿Cómo estarán en ese pueblo cordobés? Siguiendo al de rojo al puro Paz. Tiene una lastimadura en el pómulo izquierdo el boxeador cordobés. Comienza a soltar las manos directas Roldán. Va encontrando puntería el peleador de los Lemus. Segundo final. Le lo va mirando Tomás. Gancho y cross por parte de Paz. Se va la vuelta. Se va el segundo en el ring del mercado. Alto. Pido pausa y volvemos al central. Puntos para José Carlos Paz. 20. 9 puntos para Pablo Roldán. 16 y medio. Buen trabajo de Paz. Distribuyendo bien los golpes. Entonces, engancho al hígado y con vuelta cruzada a la cabeza. Segundo. Velada mundialista en Villa María Córdoba. Triunfo por knockout. En el segundo asalto, Welter Junior de Roque Junco sobre Juan Eduardo Reiló. Así vivimos el boxeo. Minuto a minuto. Por cualquier cuadrilátero del país. ¿Sospechas de un zurdo invertido en José C. Paz, Carolina Duarte? Totalmente. Estoy justamente observando que trabaja José Carlos Paz mucho más con la izquierda, pero está parado como derecho. Y lo conozco porque sé de lo que hablo. Sensaciones. Bomba buena de Paz. Que cambia de frente y mete a la derecha. Se viene el ataque el cordobés. Le va marcando el quiebra Pablo Arreldén. Bomba buena con esa cruzada derecha. Es un tiro imparable sobre el santafesino. Que por poco pierde el bucal. Va por dentro metiendo el upper cap. Cruza a la derecha. Le da protección. Le da protección, Tomás. Le dio protección en pleno bombardeo de Paz. A veces no se entiende, pero la cuenta de protección protege. Es para el vapuleado. Lo desborda totalmente el cordobés. Le va doliendo el raun al santafesino. Tomás le clava la mirada. Atención que es un árbitro parador de peleas. Se viene Paz. Va tirando con todo el cordobés. La va a parar y la paró y la paró y la paró y la paró. Técnico 3. Técnico 3. Técnico 3. Ha ganado José Paz. Ha ganado José Carlos Paz. Técnico 3. Técnico 3. Ha ganado el cordobés José Carlos Paz. No lo vio bien Tomás. Y lo quitó de pelea el santafesino. Técnico 3. Para la victoria del peleador de Pozo del Molle. Que le metió descarga. Combinación. Y mis amigos mete una más arriba en este momento. 10 victorias. Un revés. El pibe de Pozo del Molle. En el tercero. Sacó de pelea Pablo Roldán. Pidió asistencia médica al momento Tomás. No le gustó la posición. La visión. El estado cerebeloso. De Pablo Roldán. Que por supuesto recibe el ok. Protestando como perdedor. Pero se acabó la pelea. Ganó Paz y lo comenta Guiñazú. Lo había anticipado con su mirada de boxeadora Carolina Duer. Se tomó el segundo round de resuello. De descanso. Recargó pila a José Carlos Paz. Y en el arranque del tercero. Profundizó su metralla. Para definir una pelea que estaba cantado. No iba a durar poco. Muy buena actuación de José Carlos Paz. Con una izquierda interesantísima. En cross y en gancho. Trabajando siempre a fondo. Con estilo. Con orden. Con sobriedad. Un boxeador para observar. Y me parece que el boxeo cordobés va a tener. En José Carlos Paz. Muchas satisfacciones. Al menos a nivel nacional. En el corto plazo. Hoy voy a tener el placer. Hoy sábado por la tarde desde las 14. Desde las 14. Lo decimos bien. En las 2 de la tarde. De acompañar a 3 campeonas del mundo de lujo. Estará Carolina Duer. Acompañada por sus amigas. María Maderna y Jessica Bob. En una clínica de boxeo. En el centro deportivo. La Patriada en Varela. Hablar de la Patriada. El punto de partida. De tantos púgiles. De esa zona. A partir de las 14 horas. Pero. Quiero marcar lo siguiente. Hace 2 años. Estuvimos con este tipo de clínicas. En el verano de Necochea. Hubo boxeo amateur. El viernes último. En Necochea. En aquella clínica. Además. Se dejó la posibilidad. De donar elementos. Para gimnasios. Del festival. Nos informa Eduardo Marquione. Del viernes último. En Necochea. Participaron amateurs. Del Necochea Box. Del Club Ameguino. Del Miguel Pacheco. Y del gimnasio Ubisaco. Cuatro de los gimnasios. Que recibieron algo. De aquella clínica. El boxeo en marcha. Y Leandro Randolini. Con el fallo de la pelea. Señoras. Señores. Fallo. De la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el tercer round. El cordobés. Dice José Carlos Paz. José Carlos Paz. Mis amigos. Abre el fuego en esta noche. Con un técnico tres. La foto para él. El aplauso para Roldán. Y tras la pausa. Mis amigos. Se viene el campeonato del mundo. Chapita Gutiérrez. Y Mayra Gómez. Por el medio título de Carolina. En la TV Pública. Ya volvemos. Tras la pausa comercial. Tras la pausa comercial.